Música Estamos en la plaza Pushkin en Moscú delante del primer McDonald's de Rusia Este local de comida rápida de la franquicia estadounidense abrió sus puertas el 31 de enero de 1990 es decir, antes de la discusión de la Unión Soviética en ese entonces la hamburguesa costaba un peso argentino hoy cuesta 36 cuenta la leyenda que más de 5.000 personas se hicieron cola para comprar, para comprar sus combos para saber de qué se trataba esto, esta novedad también cuentan que ese día este local vendió 30.000 hamburguesas es decir, 30.000 moscovitas probaron por primera vez ese producto Made in Estados Unidos lo más interesante es que este local sigue siendo el más exitoso de Europa Música 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 Música